Hola, ¿cómo están? Saluditos, bendiciones, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Dinora Ortiz y si ustedes nuevos por aquí, te doy la bienvenida a mi canal. Bueno, mis chicas hermosas y chicos hermosos que pasan pendientes del canal Dinora Ortiz. Yo sé que muchos de ustedes se caracterizan por ver un poquito más de ropa, un poquito más de moda y como siempre les digo, mi lugar favorito para comprar ropa siempre es la tienda de segunda mano. Mi gente hermosa, no desaprovechen ir a estos lugares porque van a encontrar cosas lindas, son como mis lugares preferidos. Y bueno, voy a dividir el video en dos partes para que no se haga así como súper largo. La idea era como crearme outfits con ropas de este lugar y para que ustedes vean que con tan poco precio ustedes pueden hacer pues muchos looks. Compré un pantalón blanco base. Ahorita vamos a estar armando cinco outfits con este pantalón blanco para que vean que no es necesario tener ese montón de ropa en nuestro clóset que al final pues no nos lo ponemos. Bueno, lo primero pues, ando el pantalón blanco, ya les voy a estar mostrando cómo queda el conjunto. Es este blazer, miren este blazer color pues como un camel, café, no sé qué color lo ven ustedes, qué tipo de color lo ven. También me compré esta blusa, le voy a hacer así para que me puedan ver. Esta blusa, para ponérmela por dentro, trae esta decoración hermosa con piedras. Estas piedrecitas son como... Bueno, mis amores, para nuestro segundo outfit, bueno, escogí esta chaqueta color jeans, pero esta chaqueta jeans no tiene mangas. Es así, este tipo de chaquetitas. La verdad que está muy hermosa. Esta es... ¿Qué talla es ustedes? Es una talla G, dice aquí. Y la verdad que esta chaquetita me encanta. Este tipo de chaquetitas para un conjunto pues, que ustedes quieran armar un outfit casual, pues sí o sí les digo, cómprense una porque se la pueden poner con un vestidito pegado y ya se ponen esta chaquetita por encima y se ponen unos tenis y ya relax. Lo mismo lo pueden hacer con jeans y pues seguir armando ahí outfits que ustedes pues puedan innovar. A esta, para armar ese conjunto, lo que hice fue que puse... Armé mi pantalón blanco y me compré, vean, esta camisa bastante formalita, trae estos detalles. Miren, chicas. La verdad que me encantó esta blusa porque se ve muy fina y delicada. Vean, se ve muy fina. Esta es de la marca Nicolás y pues este detalle, este detalle que trae aquí, la verdad que se ve demasiado fina esta blusa y dije, me la voy a llevar. Entonces, pues he decidido que esta blusa, pues la puedo usar sola, pero para darle ese toquecito como más informal, me puse esta blusa con este pantalón blanco y por encima esta chaqueta para que vean que los looks no necesariamente tienen que ser serios. Aquí pues le damos ese toque como juvenil, ese toque casual, pero si gustan dejarlo solo, el pantalón con esto definitivamente, créanme, créanme, que se ve hermosísimo. Este es el tercer outfit. He utilizado esta misma blusa al igual que el pantalón, pero le he agregado esta chaqueta igual jeans, nada más que esta chaqueta ya es con manga. Así que mis chicas hermosas, vean, ya he agregado esta chaqueta, así esta chaqueta con mangas, vean, está hermosa, como les digo chicas, solo es dedicarse a buscar un poquito, entonces si ya no queremos como una chaquetita que nos cubra todo, por ejemplo, donde yo vivo el clima es bastante cambiante, hoy puede ser un sol desesperante, mañana puede estar frío, entonces este tipo de chaquetitas nos ayuda muchísimo, entonces por eso he decidido pues armar el mismo conjunto, pero con esta chaqueta manga larga, así que espero les guste chicas. Mis chicas hermosas, este sería el outfit número 3, todo de blanco con la chaqueta jeans manga larga, mil disculpas que estoy poniendo estas imágenes, es que se me borraron las tomas de este outfit. Para nuestro siguiente outfit, que sería el cuarto outfit, he comprado esta camisa, esta blusita por dentro, es una blusita sencilla chicas, y es esta blusita a rayas, vean, cuello V, esta blusita igual la estoy utilizando con el pantalón blanco, y le he agregado esta misma chaqueta por encima, hago el conjuntito, utilizo el pantalón blanco, y pues hacemos este conjunto bastante casual chicas, y también pues nos veremos bonitas, no nos veremos así como que, tan aburridas, porque le estamos poniendo esta chaqueta, para que le da ese toquecito, de levantar un poquito el outfit. Para nuestro último outfit, mis chicas hermosas, he elegido, ustedes saben que, los blazers rojos, nunca van a pasar de moda, este blazer, ahorita están bastante en tendencia, estos blazers que son bastante largos, y holgados, pues me encontré este, pues había quedado así como que, ay, me lo compro, no me lo compro, porque no me gustaba mucho, no me gustaba mucho, porque lo miraba bastante grande, pero ya puesto, ya dándole ese toquecito, es uno el que le da, ese levantón, como dicen a la outfit, porque si nos sentimos mal, aunque esté la prenda, demasiado bella, pues no se nos va a ver bien, pues al tallarme, ya este blazer, este blazer, la verdad que tiene hombreras, vean, tiene hombreras así, y pues no sé, le da ese como que, se nos vean los hombros, levantados, y por eso me gustó, este blazer, aparte de la calidad, que ustedes lo pueden ver, trae estos botoncitos así, trae una calidad, bastante delicada, y miren que es una talla M, este blazer, pero me lo siento grande, pero como les digo, ahorita están en tendencia, estos blazer así, y bueno, con este toquecito, esta combinación, de rojo y negro, blanco negro, la verdad que se ve fenomenal, chicas, bueno, a mí me encantó, en lo personal, me encantó, espero que a ustedes también, les guste, así que mi gente hermosa, espero les haya gustado el video, si les gustó, no olviden darle un like, comentarlo, así mismo, compartirlo, para que más personas, puedan llegar a este canal, no olviden también, suscribirse a mi canal, activar la campanita, de notificaciones, para que YouTube, les avise cada vez, que estemos subiendo contenido, tengo redes sociales, Instagram, Facebook, y TikTok, que por ahí, hago bastante locuras, así que mis amores, se les quiero mucho, y nos vemos en el próximo video.